...excediendo su muestra Sueños Abstractos en un particular rincón de Constitución. Se trata de los pasillos modulares del Liceo de Constitución, establecimiento educacional que por estos días celebra 125 años de vida y que ha acogido con bastante interés esta exposición del pintor Maucho. Una búsqueda pictórica experimental de dos años permitió al pintor Manuel Rodríguez ampliar en varios centímetros de tela su trabajo. Esto arrojó en una mayor libertad el trazo y la mancha de su pintura, un estilo propio que inéditamente está siendo expuesto en el corredor principal del edificio modular del Liceo de Constitución. Me atreví, lo tenía en mente hace un par de años atrás y bueno ya 2014 y 2015 lo concreté. Así es que, contento porque ya estoy exponiendo este trabajo y espero que los alumnos de acá, de nuestro liceo, como exalumnos te lo digo, les guste tanto como les gustó a la comunidad de la biblioteca pública. Acostumbrado a cruzar la frontera de los expositores, Manuel Rodríguez en su carrera artística ha descubierto que frías murallas como las del edificio de Correos son capaces de cobijear una muestra artística, logrando cautivar a acelerados transeúntes. Por ello, y así como sucedió en esa ocasión, hoy su trabajo seduce a los estudiantes. Si bien es cierto, es importante, digamos, mostrarla a la comunidad en una biblioteca pública, también es importante que los niños tengan la oportunidad de tener en los pasillos del liceo, acá en los módulos, una muestra de un exalumno en este caso, en mi caso particular. Así es que vamos a estar exponiendo aproximadamente un mes acá la muestra. Y claro, en un año no menos importante para esta casa de estudios, la misma que se está despidiendo de este edificio transitorio para retornar próximamente a su reconstruido edificio de calle Portales. Este regalo artístico es valorado por la comunidad educativa, la misma que cumple 125 años de historia. Aquí tenemos bastantes alumnos que son muy buenos en la parte artística, tanto en la pintura como en la parte musical, y ellos han tomado con muy buenos ojos esta forma de empezar y mostrar todos los trabajos, así que ellos están muy motivados y las otras cosas que lo han cuidado bastante. Causó muy buena impresión entre los alumnos y entre los funcionarios en general y les ha gustado mucho el trabajo. Y feliz de cumplirse de 25 años, y justamente como se estuvo próximo a volver a nuestra casa en Freire, esquina Portales. Sueños abstractos, una muestra de 10 pinturas de Manuel Rodríguez, obras que permanecerán en exhibición durante un mes en el edificio modular del cumplaniero Liceo de Constitución. Bueno, una invitación entonces a disfrutar del arte, de la cultura, y además del tremendo talento que tiene Manuel Rodríguez, este hijo de Constitución, que dio sus primeras pinceladas en la comuna Maucha, que posteriormente fue personificando en los cerros de Igual Paraíso, y que ha vuelto mi gloria y majestad con este maravilloso trabajo. Así que ahí está la invitación a disfrutar. Ponemos punto final a la revisión de la...